El Numu es como un grupo de amigos que se juntan para hacer proyectos de artes visuales enfocados a la calle. Es un encuentro que reúne a un gran número de artistas internacionales, sobre todo gente que tiene un trabajo ya sólido. Este proyecto inició en 2017 en Imbabura y ahora soy una de Río Bamba por primera vez. Y la idea es como ir por varias ciudades del Ecuador. Nosotros hicimos una convocatoria a la que se apuntaron más o menos como 300 personas. De ese grupo de personas salió este grupo reducido, gente que estaba como alineada a lo que busca el festival, que es como encontrar artistas que entiendan el contexto de la localidad y a partir de eso puedan generar nuevas propuestas. Siempre está bueno abrir esa puerta, que la gente no solo piense que pintar un muro es como hacer algo ilegal o algo que no está bien. Y que te abra la puerta de poder tener esa visión de una ciudad como más grande, que no tiene como este estigma con el tema de la brocha o la lata en el muro. Brindarle todo este apoyo a los artistas, me parece que está buenísimo. Desde la difusión que tiene, desde poder encontrarse con artistas de otros países, con gente que pinta cosas completamente diferentes, el alcance que tiene con la gente, el contacto, cómo la gente se detiene a mirar, a tener un momento de reflexión, enriquece de todo el punto de vista. La verdad es que para mí es una oportunidad de cojones, con perdón, poder estar por el país, cruzar un poco por Europa o lo que sea, al final puede ser más fácil, pero ya cruzar el charco es... La galería muchas veces como que cohibe, y en cambio la calle no, la calle está ahí, tú puedes pasar tranquilamente, no va a haber nadie que te juzgue ni que te mire ni que nada, simplemente es algo invasivo, que tiene una oportunidad de comunicar directamente con la gente, y eso es magnífico. Necesitamos festivales y murales, porque sin esto todos los espacios estarían muertos. A mí los murales me enseñaron a imaginar, a ver el mundo con ojos diferentes, y sin ellos no estaría aquí, por eso lo necesitamos. Creo que los artistas van a crear los espacios, si tienen chance, si tienen apoyo, podemos empujar el género a otros lados. A mí me gustaría ver, no necesariamente murales más grandes, pero un proceso más envuelto, y eso solo se puede llegar si seguimos soportando y apoyando. Uno viene muy en el cotidiano, caminando, con el barullo de los días, y un mural o una propuesta artística siempre da un espacio de la reflexión, que es fundamental, y por otro lado, que es lo más superficial de todo, pero que está bueno, que embellece el espacio. Y mirá, en lo particular, yo siempre pinto y pinté por mi cuenta, es decir, siempre me gestioné todo, las paredes, la pintura, siempre fue autogestionado. Si hay una oportunidad de que esto se genere más seguido, y que la gente apoye más este movimiento, y a nosotros nos cueste menos tener que llevar todo adelante, todo eso ayuda a que nosotros tengamos que hacer menos esfuerzo en eso, y podamos dedicarnos más a pintar y dejar un trabajo de calidad. La arte urbana para mí fue una manera que encontré para comunicarme con la ciudad, para vivir la ciudad, conocer a la gente, conocer los barrios, las calles, los olores, todo se siente en la ciudad, no solo pasas. Yo creo que todavía no hay un entendimiento de lo que significa el arte público y lo que aporta a la comunidad, pero creo que es parte de nuestro trabajo también dar como otras perspectivas de lo que puede ser el arte público. En muchos aspectos puede cambiar la forma de vida de la gente, hay muchos proyectos importantes alrededor del mundo donde espacios caóticos se han convertido en fuentes de ingresos para la gente de bajos recursos.